¡Hola! Hoy quiero presentarles mi hogar, tu hogar, nuestro planeta Tierra. Es un paraíso lleno de colores, olores, formas y texturas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que más me gusta? El canto de las aves. Respirar el aire puro de la mañana. El sonido del agua. Sus bellos paisajes, este es mi mundo. El hogar de mis hermanos menores, los animales. De mis hermanas, las plantas. Y en fin, un hermoso y bello lugar. Cuando crezca, quiero conocer las ballenas. Un oso polar. Un gran elefante. Verás, león. Las montañas con nieve. Y ahora que ya soy grande, este bello paraíso se ha ido para siempre. Mis sueños de niña no se cumplieron. Somos el depredador número uno de la Tierra. ¿Sabían que en los últimos 50 años se ha talado una superficie de bosques equivalente a China y la India juntas? La selva amazónica desaparece al ritmo de un campo de fútbol por segundo. Destruimos a nuestros hermanos los animales. Destruimos nuestra madre tierra. Drásticos cambios climáticos nos afectan. Estamos padeciendo el periodo más seco en la historia. Extinciones masivas. Todos los años se extinguen miles de especies. Y yo me pregunto, ¿se puede hacer algo? ¿Tendremos tiempo de salvar nuestro hogar? El mundo produce diariamente millones de toneladas de papel, apto para reciclaje, que bien aprovechado evita que se talen miles de hectáreas de bosque. Este papel, al ser desechado, inunda los rellenos sanitarios, creando polución, contaminando el aire, el suelo y el agua, y destruyendo el hábitat de muchas especies. Afortunadamente, existen empresas que se preocupan por el medio ambiente, Colombiana Kimberly Colpapel es una de ellas. La responsabilidad ambiental es un compromiso para nosotros. En nuestra planta barbosa se da origen a nuestros papeles reciclart, procesados 100% con papel reciclado. Con el uso de papel reciclado como materia prima, se reduce el consumo de fibra virgen, evitando la tala de árboles. El proceso de reciclaje comienza en la fuente, con nuestros clientes institucionales y recicladores, los cuales nos suministran los archivos inactivos, cuadernos y cartulinas. De este proceso, obtienen su sustento más de 1,100 recicladores y sus familias, los cuales son vinculados en proyectos productivos que buscan fidelización y mejoramiento de su calidad de vida. Mediante un eficiente proceso logístico y productivo, este material es recogido, seleccionado, embalado y enviado a nuestra planta, donde mediante un tratamiento de destintado, se da origen a nuestro papel reciclado. ¿Sabes qué está pasando con tu planeta? Vi una cifra escandalosa de entre 27,000 especies de aves e insectos desaparecieron del planeta, se extinguieron el año pasado. En el año 2050, se habrán perdido el 95% de los corales de arrecife de la Gran Barrera debido al cambio climático. El 25% de animales y plantas terrestres están en peligro de extinción por el cambio climático. Debemos ser parte de la cadena por salvar el planeta. Somos responsables del presente y del futuro de nuestros hijos. ¡Actuemos ya! Al bañarnos, al ir a la ducha, mucha gente abre y deja que caiga el chorro, porque le gusta sencillamente ver que el agua caiga. Yo creo que lo primero es tomar conciencia en nuestra casa. Si un millón de personas tardaran un minuto menos en la ducha, se ahorrarían diariamente 45 millones de litros de agua. ¿Cuánto sería si todos lo hiciéramos? ¿Tú cómo has pensado en contribuir con el planeta? ¿Sabías que Reciclar, de colombiana Kimberly Colpapel S.A., es el único papel hecho en Colombia con fibra 100% reciclada? Muy bien, yo sí los felicito. Bravo, reciclen todo lo que quieran, de una. Ahora lo sabes. Y escribe, tiene para ti el cuaderno Mundo Verde. Con hojas interiores en Reciclart, 100% papel reciclado. Cambiar un poquito el paradigma del papel blanco por un papel un poco más amigable con la naturaleza, es una excelente idea. Y mensajes que despiertan tu conciencia ecológica. Hoy en día no es momento de andar botando papel a la basura. El componente de nuestra materia prima es fibra reciclada. Hemos sacado la nueva línea de reciclar, que es 100% reciclada. Entonces todo el proceso en esta zona arranca con la depuración de la fibra. La fibra reciclada es útil. Los jóvenes son conscientes de la problemática del medio ambiente y quieren contribuir. Podrían el próximo año sacar cuadernos de hojas recicladas. Sería un muy buen aporte a la ecología, ¿no? Y escribe no solo piensa en el medio ambiente, también se preocupa por el futuro de nuestro país. Los niños. Y es por esto que en la colección de cuadernos Escribe 2011, seguimos apoyando a la fundación Mi Sangre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juanes. Estamos aquí en algún lugar de las montañas de Colombia con unos niños preciosos que son el futuro de este país. Niños campesinos que desafortunadamente han sido víctimas de minas o que sus familiares han sido víctimas. Con la fundación Mi Sangre venimos trabajando desde hace ya varios años para la construcción de la paz. Para ayudarles a la rehabilitación social, desde la educación. Pero es un trabajo muy fuerte, muy difícil. En Colombia hay más de 8.000 víctimas de minas. Necesitamos su ayuda. Es imposible si no contamos con la ayuda de ustedes. Así que queremos invitarlos para que nos ayuden, para que puedan ser parte de este cambio. Y que todos estos niños que son el futuro de este país puedan sonreír y puedan tener una vida digna. Elevar la dignidad del ser humano es algo fundamental para nosotros en medio de este conflicto. Muchísimas gracias. Mi nombre es Juanes. Por cada cuaderno que compres con sus nuevos diseños, se donará un porcentaje para continuar contribuyendo con este lindo proyecto. Todo esto hace parte de la colección Escribe 2011 que estará disponible en la temporada escolar. Ahora, todo está en tus manos. Gracias. 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 Gracias.